¿Cómo se dice? Arturo de la Garza, buenas noches. Buenas noches, señor Chavana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oiga, lo escucho constantemente en Hits. Ah, exactamente. Estamos, bueno, hoy cerramos una semana especial de 3 a 5. Así es. Pero mi horario habitual es de 4 a 5 de la tarde. Muy bien. Muy solicitados los temas de Maffer Chavana, déjeme decirle. Y me gusta mucho la de rock en la TV. Rock en la TV y le ha ido muy bien. Y ya viene la de Abolar, ¿verdad? Y luego ya viene, creo que la de Abolar. La de Abolar. Si no, vamos a meter ahí una más que puede ser lluvia, lluvia. Un exitazo ese disco homenaje de menudo. Está muy bueno. Pero bueno, me pueden escuchar, ya lo saben, de 4 a 5 por Hits FM 106.1. De 4 a 5 nada más. De 4 a 5, sí. Lo que pasa es que estamos en pláticas de extender un poquito el horario. Lo estuve haciendo de 3 a 5, pero se me complica un poco por las otras actividades que tengo también dentro de la producción. Me está diciendo Chuy Granados que le da oportunidades de estar allá de 4 a 6, si quiere. No, no, luego. Y luego, Chuy. Gracias, Chuy. Lo voy a tomar en cuenta. Eres muy amable. ¿Qué me vas a cantar? Voy a cantar la de Me gusta todo de ti. Ay, nunca pensé que fueras a dirigirte así a mi persona. Ay, Arturo. Pero esto será después de la tonja. En volumen 4, el musical. ¡Gracias! ¿Qué le pasó? Ah, muchachos, ya se emocionan. Estaban desencontrados. Oye, se pican ustedes, se pican. Pues son las chileras, señor Chona. Ah, sí, cierto. Están despiertos. Que el de la trompeta también tiene 13. ¿Qué es 13? ¿Tú cómo sabes, Freddy? Freddy. Me dijo él. ¿Qué me tiché? Me dijo él. Freddy, ya anda. Freddy, ¿en serio? Me han hecho el ojo. Me dijo él. No pierdes el tiempo. Y andas allá. No, él me dijo, él me dijo. No seas mañoxo. Déjalos en paz. Si él tiene 13 y él tiene 15, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué prefiere el de 15? Yo pasé el dato, es que él me dijo. Ah, qué interesante. Arturo, entonces te vas a aventar. Me gusta todo de ti. Gracias. Ay, Arturo. Me dejas así. No seas tan directo. Arturo, ay, Arturo. ¿Un beso de amistad? Ay, Arturo. Un beso de amigos. Un beso de amistad. Yo a mis amigos no los de eso. No. Bueno, aquí está Arturo, de la garza. ¡Ey! 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 Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza. Que es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita, completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo, hice la lección perfecta de decirte para estar siempre conmigo. No, no le muevas si no le sabes. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me llevas en cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti. Eres única, por fuera y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta.